Acá mostrándome el celular con la... no sé qué, ¿qué me mostrá? ¿La renovo? No, no, acá está el original, subrayado acá. Bueno, ahora... Es el compendio de la doctrina social de la iglesia. Ahora lo analizamos, ¿eh? Yo me sigo haciendo la pregunta, ¿eh? ¿Qué quiso decir el papá? Pero la información es relevante y es urgente. Información urgente que tiene que ver con terrenos improductivos. Ahora, por favor. Y a veces algunos son esclavos de sus propias palabras. ¿Por qué, Silvina Martínez? Ahora sí, desarrollemos con tiempo la información que tenés, que es información pura y dura, de datos. Sí, bueno, efectivamente. Mirá, elegí algunos casos. Algunos son muy significativos, como el caso de Jorge Ferrarez. Sí, ¿quién es? Es el ministro de Desarrollo y Hábitat, ¿no? El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Además, es el vicepresidente del Instituto Patria y es el intendente en licencia de Avellaneda. La localidad, la jurisdicción, donde hace unos días, lo contamos acá, dictó una ordenanza que establecía que si en ocho años vos no construías o le dabas una utilidad a un lote, podía la municipalidad expropiarlo eventualmente. Justificó Ferrarez y también esta ordenanza que sancionó el Frente de Todos. Pero mirá vos, tiene varios lotes en otros lugares, pero tiene un lote de terreno en Avellaneda. Un lote de terreno que declaró en su última declaración jurada con 308 metros cuadrados, que está declarado en más de cuatro millones de pesos. O sea, es mucha la declaración. Pensemos que la declaración jurada tiene el valor fiscal. Mira, ahí lo estamos viendo. Esa es la declaración jurada del ex intendente, bueno, del intendente en uso de licencia, Jorge Ferrarez, sí. Exactamente, ahí tenés los bienes que declaró. Tiene varios lotes en Calamuchita, pero no sabemos si, porque no se justifica, digamos, si son improductivos o no. Pero sí puntualmente el lote de terreno en Avellaneda, que según los dichos o la doctrina del actual gobierno, podría eventualmente ser expropiado si en ocho años no le da una utilidad, como dice, la propia ordenanza del municipio donde es intendente. Te digo, solidario con la ajena, pero no con la propia. Lo hemos visto muchas veces en muchos casos. Mira, José Ríos Eduardo, pero... Uvis, mea. ¿Cómo es? Es un concepto... ¿Te puedo pedir, por favor, que... ¿Se toca? Uvis, mea. ¿Dónde está la mía? Claro. La mía no. Uvis, mea. Claro. Escuché una palabra que me parecía fisiológica, pero es uvis, uvis, mea. Vos seguime a mí. Enseñándole a Luis. Muy bien. El otro caso que también practica lo que dice el compañero Feynman es Máximo Kirchner. No solamente lo hace con el impuesto solidario, que también lo paga en cuotas, sino, mira, tiene seis lotes de terrenos en Santa Cruz. Totalmente improductivos porque no tiene nada, además de las 28 propiedades, que es producto de la herencia de Néstor Kirchner. Te pregunto, vos decís improductivo, cuando decís improductivo, estamos diciendo, esa es la declaración jurídica de Máximo Kirchner, que no, que no lo trabaja, que no construye ahí... Que no hay un hotel... Que no hay nada, exactamente. Además de las propiedades, además de los hoteles, hay seis lotes de terreno, pero que son inmensos. Yo te digo, las hectáreas que tienen son inmensos. Yo les había pasado unas fotos que no hay absolutamente nada. ¿Qué tenemos, la foto de los terrenos de Máximo Kirchner? Mirá, ahí está, bueno, porque fue Gendarmería que la tuvo que ir sacando. Eso es uno. ¿Qué es el Gendarmería? Perdón, el contexto. No, porque fue, estaba sacando las fotos precisamente... Para la causa judicial. Ese es el terreno que comparte Máximo Kirchner con Lázaro Báez. Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, con Lázaro Báez, y bueno, y lo estaban por rematar la parte de Lázaro Báez. Pero mirá, ves, no hay nada. Perdón, si vine a que te pregunte, esas fotos son de la época en que todavía se la investigaba y no les devolvieron los bienes, ¿no? La familia Kirchner. Bueno, exactamente, esa es de la época donde, según el kirchnerismo, era Laufer, según la Constitución y el Código Penal, se llevaba adelante una investigación por corrupción y lavado de dinero que hoy está paralizada en el TOF 5. Te cuento otro caso también, el caso de Bernie. Bueno, antes... Perdón, perdón, ¿dónde están esos terrenos, Silvina? En Santa Cruz. ¿Pero en qué pano, sabés? En Calafate. En el Calafate. Mirá qué hermoso plan de viviendas se podría hacer para trasladar a tanta gente que vive en Villas Miseria, en Río Gallegos, ¿no? Sería el destino universal de los bienes. Bueno, exactamente. Eso tendría que ser, vos tendrías que ser solidario, como dice el presidente de la Nación. Bueno, creo que sería un buen ejemplo por parte de estos políticos ser solidario con sus propios terrenos. El caso de Julio Alac tiene un terreno en Gonet, también improductivo, y tres terrenos en Mar del Plata. Julio Alac es el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Cuento los casos de la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, son donde más casos de terrenos improductivos podemos encontrar, el resto del país, obviamente. Mirá, Bernie, Bernie tiene terrenos en todo el país. Esperáme un segundito. Qué buena información pura y dura para terminar con el biribiri y el biribiri, ¿viste? Bueno, somos solidarios, somos progres, los cuidamos, somos nacionales y populares, los gorilas, los antivacunas, bueno, ahí está. Dale, Silvina. Bueno, el caso de Bernie tiene muchísimos terrenos en diferentes partes del país. Bernie, ¿dónde está? Está en algún estudio de televisión, tiene que estar en este momento, ¿no? No está. No sé dónde está, cuál es el paradero de Bernie, pero sí sé... En los casi 100 abdominales. ...de la declaración jurada. Mirá, tiene dos terrenos en Santa Cruz, un terreno en Tigre, un terreno en Bariloche, Río Negro, todos lugares muy lindos para hacer desarrollos. Pero no sabemos si son improductivos o no. Sí, sí, a ver, porque vos en la declaración jurada tenés que poner si es inmueble, si es un local o si es un... Un lote. Un lote, exacto. Un lote es que no tiene ningún tipo de construcción. Cuando vos ponés en la declaración jurada lote es porque está el lote pelado. Claro, si no ponés rural... Si querés decirlo... No, no sé. ...términos más populares. No, a ver, después buscamos las declaraciones del presidente hace poco. No construido, es un terreno no construido. Perdón, que si no fuera por la, a ver, por la corrida por izquierda y el chavismo, el laboratorio chavista de Avellaneda, de Ferraresi, nadie qué le cuestionaría. Si son parte de una declaración jurada en limpio, parte de su patrimonio, no fue un ilícito por los cuales se adquirieron, tienen todo el derecho a tenerlos. Y si quiere máximo para sus hijos y los hijos de sus hijos. El problema es que ellos han cuestionado esa tenencia. Exactamente, fue lo que dijo el presidente hace unos días cuando manifestó que hay que ser solidario y no sirve de nada tener un terreno para sus hijos, sino que ahí se le podría dar un destino, construir viviendas, o bueno, que una familia que no tiene recursos pueda darle un destino productivo. Es lo que estamos planteando nosotros con estos casos de los miembros, por lo menos del gabinete de la provincia, y el caso de Jorge Ferraresi. Impecable, Silvina, la verdad que impecable. Además, la ordenanza lo que plantea es justamente para terrenos improductivos lícitos, no ilícitos. No, claro. No, bueno, después hay otro cap... Lícitos que estén pagando impuestos como corresponde, de la misma manera que los de Máximo Kirchner. Sí, sí, lícitos y vacíos. Si lo tenés vacío, no, tenés que tenerlo con un fin. Ahora, Ferraresi, si avanza la ordenanza, deberá por cinco años pagar esa contribución especial, progresiva. No, por supuesto. En su lote. En su lote. Porque recordemos que la ordenanza indicaba que durante los primeros cinco años tiene que pagar una contribución especial progresiva, vale decir, es un impuestazo, que va aumentando... Y al quinto año, expropiación. Bueno, perdón. Y eso que no queremos empezar a discutir acá, la manera en que se rebolearon los terrenos del Calafate. Porque eso fue reboleado. Y fue regalado. Si vos pones hoy la lista de terrenos improductivos, yo cruzaría... ¿Cuánto trabajo tenemos, Silvina? Pero, ¿podemos cruzar la lista de terrenos improductivos hoy en el Calafate con los regalos que hicieron? ¿Cuánto salía? Siete pesos. Yo me acuerdo que tenía una cifra. Siete pesos y pico el metro cuadrado. Sí. No busques el de Néstor Kirchner, el que está cerca del aeropuerto, porque ese ya lo vendió. A pesar de que tenía la obligación de construir antes para venderlo, ya se lo vendió a la gente de Sencosud, ¿viste? ¿Te acordás? Claro. Bueno, pero muchos de estos que estábamos contando de Máximo Kirchner son terrenos que hoy valen. Por ejemplo, este que te mostré, que es en condominio con Lázaro Báez, vale más de 300 mil dólares. Y es un caso de... ¿Cómo es condominio con Lázaro Báez? Me perdí. ¿Viste las fotos que vimos? A ver, mostrame la foto. Bueno, ese es un terreno que tiene Máximo y Florencia en condominio con Lázaro Báez. ¿Qué significa en condominio? Que son los tres dueños de ese lote. Pero, ¿cómo? ¿No era que no eran socios? Bueno, justo. Se encontraron ahí. No se conocían, pero se encontraron en un terreno. En un terreno. Bueno, acá me ratifican. 7 pesos con 50 pagaron en el metro cuadrado los terrenos del calafate, Edu. Están muy bien. Eran baratos. Era una bicoca. Pero sí, claro, obviamente. Me encanta, Eduardo. Vámonos. ¿Y qué querés que te diga? Sí, obvio. ¿Empezamos a analizar a propósito del derecho de propiedad lo que dijo el Papa? Yo me sigo haciendo la pregunta, ¿eh? ¿Qué quiso decir el Papa? ¿Puede ser que te... Sí, aunque sea el cortecito donde pone el acento, la inflexión de voz. Hoy tuvimos una discusión muy linda en producción con todos los periodistas sobre lo que importa la inflexión de voz, cómo presentar los temas. La inflexión de voz del Papa, hablando de... Cuando puso la inflexión de voz en secundario, hay que prestarle atención, me parece. Que es un derecho secundario el de propiedad... A ver, vea. A ver, vea. No hay justicia social que pueda cimentarse en la iniquidad que supone la concentración de la riqueza. ¿Por dónde empezamos, Edu? Yo empezaría por la historia que tiene Rosy. Vos decís de la doctrina social de la Iglesia. Claro, totalmente. Del repaso de lo que marcaba recién el Papa. Exactamente. La doctrina social de la Iglesia. Exactamente. Porque dentro de la misma Iglesia Católica hay dos miradas sobre lo que dijo el Papa. Exactamente. Exactamente. La doctrina... Mirá, en 2005 hubo un compendio del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Yo tengo acá... Me mandaron la foto del libro. Donde se recopila toda la doctrina social de la Iglesia, ¿no? En donde, en 1981, el Papa establece la doctrina social de la Iglesia... Pero en 1981... Juan Pablo II. No, 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 no. Antes. En 1981, perdón. Bueno, le estoy... Bueno, ahora revisé. No, establece, digamos, el compendio de la doctrina social de la Iglesia como la nueva visión de la Iglesia a partir del socialismo y de los curas tercermundistas y de toda la renovación que se vivía. ¿La nueva visión sobre qué? ¿El derecho a propiedad, por ejemplo? Sobre el derecho a la propiedad, sobre los bienes, la riqueza, el capitalismo. Ok. Pero, ¿qué pasa? Juan Pablo II también lo sostuvo y cuando estaba leyendo el Papa, en su propio escrito, estaba citando lo que incluso figura en este libro, en este compendio. Ahora, cuando hace la inflexión y cuando lo actualiza hoy la Organización Internacional del Trabajo, en la UIT... Es importante el contexto. Le mando un video a la UIT, a la Organización Internacional del Trabajo, a Ginebra. A Ginebra, a los sindicalistas. Claro, da por, citando a otros papas y citando esa doctrina social, dice, yo me recuesto en ella. No estoy siendo un papa izquierdista. El problema, primero, es que hoy todo eso resuena en la América Latina, donde hay un anticapitalismo y un anti-establishment muy grande. Colombia, Perú, Chile. Leído hoy, en el siglo XXI, no es lo mismo que he leído hace 50 años. Y te voy a decir algo. La doctrina social de la Iglesia jamás reparó en esto de que la autoridad moral debe partir desde el ejemplo. El Vaticano se ha multiplicado. Hoy Eduardo me daba toda la lista. Hoy lo he estado viendo. Fondos de inversión, propiedades. El Vaticano es capitalista. Sí, históricamente. El Vaticano ha hecho de las inversiones, de su modelo capitalista, su poder. Bueno, tiene un banco. No, bueno, entre otras cosas. Escuchate, Eduardo lo tiene contado. Entre otras cosas. No, yo lo que diría es lo siguiente. León XIII lo dejó claro en la Rerun Novarum. Frente a las tesis socialistas de aquel momento, justamente, que propugnaban con acabar con la propiedad privada. Exacto. ¿Qué dijo León XIII? Y León XIII dice, textualmente, poseer algo en privado como propio es un derecho dado al hombre por la naturaleza. A ver, ¿me repetís? ¿Me repetís? Repetime, por favor. León XIII dice, poseer algo en privado como propio es un derecho dado por el hombre por la naturaleza. Y después agrega, y poseerlos con derecho estable y permanente. Esa es una definición exacta y clara de lo que es el derecho de propiedad. O sea, el hombre puede intervenir en el derecho de propiedad si lo hace legalmente, con justicia y con estica. Eso dice. Exactamente. Ahora. Perdón, voy un poquitito más acá. En la Evangelium Gadium, que es la primera exhortación papal, apostólica, del Papa Francisco, el 24 de noviembre del 2013. Este Papa, nuestro Papa. Este Papa, ya Francisco, dijo que la propiedad privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera que sirvan mejor al bien común. Pero es tenerlos, cuidarlos y acrecentarlos. Pero yo les quiero hacer una pregunta clara. No es regalarlos. No, está bien. Entonces, a los Grabois de la vida. No, porque el tema pasa. Decir lo que dijo el Papa en esto, para la realidad argentina, es muy complicado. Porque vos tenés a los Grabois de la vida y a Alberto de la vida. Yo creo que ese es el tema. Y tenés a los Ferraresi de la vida. Entonces, ese es el problema. Yo creo que lo que condena la frase es el marco en el cual se da, con el contexto que estamos viviendo, con el presidente habiendo dicho una cosa, con lo de Ferraresi, porque cuando el Papa habla, la verdad que habría que tener la oportunidad de preguntarle al Papa qué quiso decir, pero como no tenemos esa oportunidad, cuando el Papa dice derecho secundario, yo creo que lo está hablando y diciendo en términos generales que es un derecho sobreviviente del derecho natural y del derecho universal. Exactamente. Que viene después, digamos, del derecho universal abarca... Bueno, ¿cómo es justo que lo analicemos? Con la mirada larga que tiene una parte de la Iglesia, no estoy justificando, yo me lo pregunto, con la mirada larga o no hay que hacerse el distraído de decir, sí, el Papa es el Papa, pero es un Papa de la Argentina, que conoce la situación de la Argentina, que tiene a Juan Grabois como uno de sus asesoros, que no sé el nombre que tiene Juan Grabois, ¿no, Paulino? El problema es la mala interpretación que puedan llegar a realizar algunos personajes de la República Argentina sobre los dichos del Papa, sin estudiar toda la historia. ¿Se van a agarrar de eso? No, no, voy a ser mucho más duro que todo eso, mucho más duro que todo eso. El Papa es... No es discutible en la doctrina de la fe, es infalible. Ahora, esta versión de la Iglesia Católica metiéndose con el derecho a la propiedad, para la Argentina es inconstitucional. Paulino, ¿qué decías? Perdón. Que en la historia de la Iglesia, lo que está haciendo el Papa, me da la impresión, es marcar la concentración de la riqueza bajo las formas irracionales que en algún sentido hemos visto, donde el 1% de la población concentra hasta el 80% de los recursos en algunos lugares. Sí, yo puedo compartir eso, pero el contexto no hay que minimizarlo tampoco. No, no, estoy tratando de entender lo que Francisco, si vos pedís una mirada amplia, pudo haber entendido o pudo haber querido decir, hablándole a líderes mundiales, incluso al presidente Alberto Fernández, Cristina Fernández de Quintana, lo que vos quieras. Lo que quiero marcar es, yo creo que en el contexto de la dinámica política argentina, comparto con todos en la mesa. Parece un ataque furioso en medio de una avanzada a la propiedad privada, no en el sentido que el Papa plantea, sino en otro sentido por parte del gobierno. Está bien, está bien. ¿Se entiende lo que quiero marcar? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Bueno, una cosa... Ahora, ¿vos creés que esto el Papa se lo dice a Biden? ¿Esto mismo se lo diría a Biden? Qué linda discusión. Bueno, no lo sé, pero se lo podría decir a Biden, a Putin, a... No, no, pero es parte de la hipocresía de la Iglesia Católica Universal a partir de la riqueza del Vaticano. Claro. Porque el destino universal de los bienes del capitalismo deberían empezar fundiendo el oro del Vaticano y ya sé que esto es un lugar común, pero me recuerdo en el lugar común. Está bien porque es una ejemplaridad. Me vengo, me quedo en el lugar común. Los fondos de inversión, los flujos multimillonarios oscuros de fondos, de los curas, los cardenales que fueron procesados por los manejos oscuros del Vaticano. Bueno, si el Papa Francisco tiene autoridad moral personal, porque todos lo conocemos, su autoridad... Sí, es cierto. ...eso no se le puede negar. No, eso no podés negar. La autoridad moral que tiene Francisco... Personales... Perdón, no Francisco. El padre Jorge... Correcto. Pero hoy lo charlaba con José María Poirier, el director de la revista Criterio. Una cosa es la autoridad moral personal y otra cosa es como jefe de la iglesia. La iglesia católica que vela por los pobres...